¡Salam! ¡Hola! Acabo de pulverizar mi récord del mundo de altitud. Estamos a 3.500 metros de altitud. Hace un frío de mil pares de cojones y solo llevo esta chaqueta y debajo una manga corta. He venido muy preparado. Por ello voy a subir al monte Tochal, que empieza aquí la ascensión, que está a 3.850 metros de altitud. Espero que me den el premio al más panoli y al menos preparado de todos los excursionistas. Vamos allá. Vamos a ver una panorámica del monte Tochal, que no vamos a ver nada porque está muy preta la niebla. Ahí, por ahí, está el monte Tochal. Vamos a ver si llegamos. Bueno, esto de ahí es la cima. Ya casi he llegado extrañamente y alucino pepinillos con este paisaje que es para mear y no echar gota. No sé si se aprecia bien. Me falta el aliento. Aquí prácticamente no hay oxígeno. Voy tirando con el que tenía guardado en los pulmones desde abajo. He tenido que sacar la capucha de emergencia y en lo que sí que he venido preparado es en el calzado. He cogido, afortunadamente, mis mejores alpargatas. Gracias, gracias a este calzado especial. Solo he resbalado medio centenar de veces, pequeños resbalones, nada más. Ha sido una suerte traer mis alpargatas dominicales. Aquí, ya veis, lo mismo hace sol, que se pone la boira preta y no se ve ni el micrófono. Aquí hay unos señores, a ver si dicen... ¡Salam! 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 ¡Salam quiere decir hola! Nunca hay que decir Salam Aleikum porque Salam Aleikum lo dicen los árabes pero aquí no son árabes, son persas y se llevan fatal con los árabes. Así que nunca digamos Salam Aleikum en Irán. Se enfadan. Bueno, voy a ver si llego hasta ahí. Bueno, estoy en la cima. Rápidamente me he metido a un pequeño refugio que tienen aquí porque... por el frío, vamos. Bueno, estoy aquí rodeado de amables señores que me invitan a té todo el rato. Estoy completamente borracho de té porque me hace duelo negarme. Entonces tengo que aceptar un montón de vasos de té. Este es el refugio de este señor. ¡Salam! 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 ¡Thank you! Estos señores tan amables me han invitado a otra taza de té. ¡Hola! Hola, hola. Hola, hola. Thank you very much. Hola. And this is... un montón de amables. ¡Salam! ¡Hola! ¡Salam! 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 ¡Hola! Hola. Hola, hola, ok. Spanish. Spanish, Spanish. Barça. Ok, Barça, Madrid. Ahora estamos por fin en el exterior del refugio, ahí tenemos el refugio. Esto es la cima, solo se ve un trozo, hay ahí un montón de niebla. Allí donde no se ve nada está el monte Daboran. ¿Daboran Mountain? ¿Daboran? Daboban. Daboban Mountain, de 5.700 metros del C225, 5.700 metros. Bueno, aquí ya no hay niebla y, bueno, esto es lo que se ve. Hace mucho, mucho frío. Ok, vamos a hacer una foto. Ok, por favor, por favor. Nos están haciendo una foto. ¿Está bien? Ok. ¿No te están? ¿Cállate, Michele? ¿Cómo te va a hacer este colegio? ¿Cole? ¿Estás listo? ¿Estás listo? ¡Estás listo! Ok, ok. Son todos muy amables aquí En todos los sitios hay gente más flipada que tú Nunca, nunca eres el primero Véase Auténticos hachas de la bicicleta, han venido hasta aquí Se emocionan, es natural Porque cuando se alcanzan estas alturas es natural emocionarse Aloya, te quiero un montón Ojalá estuvieras aquí para darte un abrazo fuerte y muchos besos Ari, te quiero un mohollón Y Zoe también te quiero un mohollón Y quiero que sepáis las tres Que eso es lo mejor que me ha pasado en la vida Muchos besos